¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero habrá temporada, habrá temporada para rato Cuando te plantearon un personaje tan divertido, tan loco, tan libre, tan especial, ¿cómo lo creaste? Al principio pensé en decir que no Porque venía de la caza, venía de hacer thriller, venía de hacer drama, que es lo mío Y no sabía si me iba a atrever a hacer comedia y si iba a saber hacerlo, la verdad Y de repente me convencieron y me animé y la verdad es que me han acogido de puta madre los compañeros Y tanto Pablo Chapela con Carlos Areces, que son con los que más he trabajado, vaya trío Pero me acogieron muy bien y me dieron las claves rápidamente, o sea que bien, me lo he pasado muy guay, tío La verdad es que es muy divertido ¿La caza se echa de menos? Ojo, es que yo la caza, con la caza conserva me lo he pasado muy bien Estoy deseando que se estrene la tercera temporada ahora en enero y a ver qué pasa Pero si sigue gustando y si hay una cuarta, que eso no lo sabemos O sea, ya sabéis que ahí hay carrete porque es un caso tras otro, o sea que podría ser La penúltima, ¿seguimos en el teatro con Historia de Amor? No, terminamos hace justo un par de semanas, terminamos la gira y ya hemos acabado, una penita Y bueno, ya con esas manos que tú has hecho de cocinero tan maravilloso Oye, ¿cómo has visto desde la distancia toda esta marejada de Patrick con el tema de Masterchef? ¿Tú cómo viviste lo tuyo? Yo lo viví muy guay ¿Te quedó así como sorprendido? Yo lo viví muy bien, yo la verdad es que, a ver, entiendo que hay mucho estrés Entiendo que, es verdad que se pasa mal porque estamos fuera de nuestra zona de confort Pero yo del programa, bueno, yo quiero decir, yo es que me lo disfruté mucho Me cuidaron un montón, estuve hasta el final y estuve peleando como loco Pero creo que también la gente tiene derecho a rendirse Tienes derecho a decir, no puedo más, ¿no? En nuestra edición hubo un momento, creo que fue Ana Milán, que se bloqueó No se rindió, pero se bloqueó y esas cosas te pueden pasar, ¿no? Y es un poco lo que pasa, tienes derecho a hacerlo Bueno, Jordi se ha enfadado un poco, lo entiendo también Porque es verdad que rendirte en una final cuando has llegado tan lejos Joder, da pena, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera Amigo, te seguimos viendo en la que se avecina Diviértete, que nos gusta mucho Gracias, tío Gracias, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!